La sesión ordinaria, la que se realiza en la sala de prensa de este Palacio Municipal, siendo las 12 horas con 10 minutos de este miércoles 25 de mayo de 2022. Damos inicio y cumplimiento con el primer punto de la orden del día. Solicito al secretario técnico el nombre de lista de asistencia. Gracias, regidora. Mi permiso. Como lo indica, me voy a permitir nombrar lista de asistencia. Regidora Presidente de la Comisión, María Ester Ayala Alba. Presente. Síndico, Nicolás Maestro Adalbero. Presente. Regidor, Ramón López Mena. Presente. Regidor, Juan Carlos Villarreal Salazar. Doy cuenta del oficio JCVS-095-2022, con fecha del 25 de mayo, firmado por el regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, que la letra señala. Aunado, un cordial saludo y con relación a la convocatoria recibida mediante el oficio SR-MEA-A-241-2022, con fundamento no dispuesto por la fracción tercera, de la ley 79 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Donalá, anteponiendo una disculpa, excuso no poder asistir a la sesión ordinaria de la comisión. Agradezco de antemano la presenta. Se somete a consideración de esta comisión justificante del regidor Juan Carlos Villarreal. En consecuencia y con fundamento a lo dispuesto por el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Donalá, Jalisco, se declara la existencia de con un legal para sesionar, siendo las 12 horas con 12 minutos. Agradeciendo la asistencia de mis compañeros regidores, gracias por su tiempo y apoyo. En consecuencia solicito al secretario continúe con la orden del día. Como lo señala la regidora presidenta, pasando al segundo punto en la lectura del orden del día, siendo, como primer punto, lista de asistencia y declaración del congreso legal, como punto número dos, lectura del orden del día y en su caso aprobación, como punto número tres, lectura y aprobación en su caso del acta de la asistencia anterior, como punto número cuatro, lectura y trámite de las comunicaciones recibidas, como punto número cinco, se presenta para su conocimiento y consideración en su caso aprobación del dictamen propuesto, como punto número seis, asuntos varios, como punto número siete, señalamiento del día y hora de la próxima sesión, octavo, clausura. Es cuanto, presidente. Gracias. El punto de informo que es aprobado por unanimidad. Gracias. Siguiendo con el tercer punto del orden del día, lectura del acta de la sesión anterior, de fecha del veintisiete de abril del dos mil veintidós, y en su caso aprobación. Se someta a consideración, regidores, el que se omita la lectura, así como el que se apruebe el contenido de la minuta del acta de la sesión ordinaria celebrada el veintisiete de abril del dos mil veintidós, en razón de que se hizo llegar a sus correos electrónicos la misma, para su revisión. Por lo que someto a su votación y consideración, si es de aprobarse. Gracias. Gracias. Siguiendo con el punto número cuatro, lectura y trámite de las comunicaciones recibidas. En este caso tenemos el oficio de la Secretaría General, diagonal dos ochenta y uno, diagonal dos mil veintidós, con fecha del siete de abril del dos mil veintidós. Que a la letra dice, sirve este conducto para saludarle y a la vez le informo que el día veintinueve, veintinueve de marzo del año dos mil veintidós, se llevó a cabo sesión ordinaria de ayuntamiento, y bajo acuerdo número ciento ochenta y siete, se aprobó turnar a esta comisión la creación de una campaña de descacharización, lo anterior para su estudio, análisis y dictamen final. Sin más, por el momento hay que referirme, quedo a sus órdenes para su atenta, como su atenta y segura servidora. Atentamente, la maestra Celi Isabel, que va a una ruiz de león. Secretaria General. Compañeros regidores, para su conocimiento doy cuenta que con fecha del martes diecisiete de mayo se hizo llegar el oficio, ya mencionado, de parte de la Jefatura de Servicios Múltiples, en el que se informa que desde el mes de diciembre del veinte veintidós se ha trabajado con el programa de descacharización y que desde el doce de mayo la dirección de ecología inició con el programa Limpia de Colonia, programa que tiene calendario hasta el treinta y uno de mayo del año en curso. ¿Es el que tiene la calma? Sí. Entonces, este, bueno. ¿Puede continuación? Sí. Siguiendo con el punto número cinco, se presenta para su conocimiento y en su caso aprobación del dictamen. En este caso, es un dictamen propuesto por parte de la presidenta de la comisión que ya lo deben tener en los correos, sin embargo, el síndico tenía una propuesta que presentar para este dictamen. ¿Ese es el cual que hicimos llegar? ¿Ese es el que se presenta? Ah, y esa es la propuesta. Correcto, si me permite, el presidente de esta comisión, por aquí el acercamiento que tuvo el personal de sindicatura que me asesoran en esta comisión, el secretario técnico, y su secretario técnico de esta comisión, por ahí se comunicaron e hicimos llegar algunas observaciones para precisar un poquito más en el tema de, tanto las conclusiones como en el tema de la propuesta, que al final, la propuesta que hace el dictamen es, dictamen final, y nosotros proponemos que sea acuerdo municipal a través de que son acciones ejecutivas únicamente internas del municipio, con todas las áreas del municipio. Por esa razón, modifica esa parte, o sea, que sea acuerdo municipal, que surja obviamente haciendo el dictamen y de aparte de la comisión que usted preside, por ahí se hicieron llegar y me preguntó si tuvieron avientes, tomándose en cuenta, o no hay nada. Sí, y lo que pasa es que también nosotros nos pusimos a analizar el tema, y sí, cuando se, cuando retornan el punto, nos damos cuenta, es una actividad que año con año se realiza, en coordinación con la región 11 que nos toca de la Secretaría de Salud. Entonces, no es como tal una iniciativa, porque es algo que ya se está trabajando, ¿no? Más bien, sería una solicitud, yo así lo veía, como una solicitud de que se hiciera trabajo de que se desconocía, porque lo venimos trabajando casi desde que inicia la administración. En noviembre pasado se hizo una primera jornada de descacharización, en donde tuvimos a bien, estar bien enterados por la Secretaría de Salud, y se estuvo trabajando en algunas colonias del lado norte del municipio. A estas fechas están ahorita con otro calendario, y más bien lo que nosotros proponemos en el dictamen, más bien en el acuerdo municipal, no funcionará como tal como el dictamen, es que se ampliara un poco más ese programa para que alcanzara a abarcar más territorio, del municipio, y no se enfocaran nada más año con año, cambian el punto, pero no es suficiente. Y que se dé difusión, porque igual hay colonias en donde es más necesario el tema de esta actividad, pero la gente no lo sabe, no lo pide, no nos informa en dónde hay esa necesidad de la descacharización. porque aparte, no en todas partes, por ejemplo, los fraccionamientos, ahí no se da, ahí no se da, porque se no es muy bien en las colonias populares. entonces, sí que fuera más amplio el calendario para que pudiéramos atender una mayoría de territorio del municipio y que se diera difusión, que tuviéramos una amplia difusión para que la gente, los ciudadanos estuvieran atentos a estas actividades y en la disposición de poder participar porque pocos saben de lo que se está haciendo. Nos ha pasado, por ejemplo, en noviembre me decía el doctor que traía la brigada que llegaban a tocar a las casas y la gente pues desconfia porque como no saben nada, no saben si verdaderamente son de la Secretaría de Salud, no saben si verdaderamente porque tienen que entrar a sus casas, les tienen que dar apertura a entrar a sus hogares, entonces hasta el patio de su casa, ¿no? y si es complicado en no darle difusión, necesitamos darle difusión para que la gente entienda que es por parte también de una preocupación por parte del municipio, del gobierno municipal de que sea atendida esa parte. Sí, me permite hacer una aportación, yo creo que me vale la pena que las áreas ejecutivas del gobierno municipal puedan cualidad para tener un mayor rango de atención a las zonas donde se da este problema y que puedan ser atendidas tal vez en su mayoría, ¿no? Y que ello obedece primero una planeación junto con el área de salud y la nación del estado y pues llevando un municipio para poder abarcar un mayor rango de atención de atención a dichas comunidades. Pero sí, igual, coincido de que previo a una análisis de la problemática pueda en todo caso establecerse una programación o una planeación para poder abarcar, como usted bien lo dice, mayor, más rango de atención a ciertas colonias y sobre todo tener el dicho diagnóstico para detectar las zonas prioritarias para su atención, como usted bien lo comenta, que hay zonas que no se dan, sin embargo, tenemos zonas y sobre todo desafortunadamente nos pega más en las zonas de marginalidad, unas zonas donde se da más la acumulación de aguas pluviales como son el sur del municipio de Tonalá e igual para la zona de la Correa de Jalisco o para la zona donde es el Rosario 20 noviembre de toda esa zona por la geografía del terreno que se dan en este tipo de encharcamientos y se dan, o sea, en un grupo de arroyos y eso es al exterior de las viviendas, al interior de las viviendas buscar la conciencia de la gente que tenga menos lugares donde se acumule el agua el agua pluviales para que se tenga menos el tipo de problema que le venga ¿verdad? La zona azul está inundada por esta parte que es la Severiana Jauja Santa Paula San Luis de la Punta toda esta zona y sin embargo vale la pena que a través de la comisión podamos si es posible nos puedan dar un diagnóstico la Secretaría de Salud para ver en conjunto cuáles son las zonas críticas para poder focalizar y dirigir y que nos digan ellos las áreas del municipio sea participación ciudadana involucrar todas las áreas para que le entren a esa campaña necesaria si tenemos tenemos otro tema complicado diría yo porque ya lo he estado viviendo que no tenemos las herramientas necesarias para hacer un programa o un plan de trabajo de esa magnitud no tenemos ni el personal que se necesitan ni los vehículos para recoger todo lo que se la descansalización entonces si sería un tema de hacer mesas de trabajo cómo lo podemos solucionar de qué manera el municipio puede aportar las herramientas que necesitamos para hacer una campaña de esta manera porque si el territorio es muy grande que tiene esa necesidad pero si no tenemos las herramientas en que queda un plan de trabajo en un momento y que puede ser eficiente pero para que sea eficiente y eficaz necesitamos las herramientas y si no las tenemos entonces si tendríamos que hacer una mesa de trabajo en donde tenga que estar el secretario general el director general de servicios públicos para que nos pueda dar un informe de con qué herramientas contamos para poder llevar a cabo este plan de trabajo si porque debe ser una acción interinstitucional y si bien es cierto hay grupos organizados a través del ayuntamiento ya sea de por el medio del día o por medio de participación ciudadana para tal vez entrar a una serie de pláticas con grupos organizados incluso a través de las delegaciones y los delegados municipales entrar y hacer una invitación y dar una explicación de la necesidad de cuidar esa parte y es crear conciencia con la gente porque muchas veces en el periodo de domicilio no se tiene el cuidado de no tener los recipientes que estén captando aguas pluviales y que se va a generar un problema al interior claro bueno pues sabemos que la Secretaría de Salud periódicamente hace sus campañas vamos a llamar de utilizar polos químicos en ciertos arroyos o las poblaciones cercas de los arroyos para evitar el dengue sin embargo si hay una acción que me va a dar la pena socializar insisto a través de los comités que el municipio organiza insisto a través del DIV participación ciudadana los delegados municipales que pueda que pueda ayudar a mitigar porque al final del día lo hace la Secretaría de Salud y el problema lo tenemos a corto en el municipio porque se ha dado el caso que seguramente la Secretaría de Salud ya los tiene bien detectados y focalizados si es correcto así es pues esa sería pues como propuesta si nada más si yo creo que se debería partir desde una planeación y ver con qué recursos se cuentan buscar a lo mejor en algunas otras dependencias y se pudiera conseguir algunos otros recursos y que se hiciera bueno en conjunto con todas las áreas que se puedan involucar aquí para que esto dé más más resultado aparte de eso yo creo que la concientización y que la gente y que la población conozca de ese tipo de programas es importante porque si no lo conoce si no sabe lo más fácil es agarrar el cachado o aguantarlo al arroyo o hacer cualquier cosa entonces yo creo que la concientización de la población hace mucha falta se debe buscar una manera de hacer eso entonces lo dejamos así como propuesta de hacer una mesa de trabajo para continuar y poder hacer un plan de trabajo que pudiera permitirnos tener una mayor información más amplia pero sobre todo poder captar cuáles son las herramientas que tenemos para poder llevar a cabo este plan de trabajo contando también que tuve a mí platicar la semana pasada con el comandante de la base militar que está instalada en el lado sur de Tonalá en la plaza de Jauja ellos traen elementos cuentan con 60 elementos que están a disposición de nosotros para que podamos junto con la sociedad civil trabajar en temas de salud ahorita nos están ayudando en el tema de desasolos de los arroyos por el temporal que ya tenemos aquí y estoy pensando en que pudiéramos plantearles la situación y que ellos nos pudieran ayudar también con el tema de la transversación en algunos otros temas traiendo toda esa disponibilidad bueno vamos aprovechándolo entonces lo dejamos entonces como una propuesta ¿sí? bueno entonces someto su consideración las propuestas para modificación del dictamen presentado quedando como acuerdo municipal del acuerdo número 187 y en votación económica se pregunta si ustedes están de acuerdo y si se aprobó así el señor secretario técnico el favor de continuar con la orden del día pasando al quinto punto del día asunto barrio al respecto le menciono de acuerdo al registro no hay alguien quiere hacer uso de la voz ¿cuánto va? no no informo que el punto ha sido aprobado el número 6 continuando con el punto número 7 que es señalamiento de la próxima sesión clausura interna para dar cumplimiento al séptimo punto establecido en la orden del día se deja abierta la fecha para citar a los integrantes de la comisión con lo anterior damos por clausurada la presente sesión ordinaria de la comisión siendo las 12 horas con 29 minutos de este día miércoles 25 de mayo de 2022 muchísimas gracias gracias